Acabamos de llegar al lugar donde se va a grabar el episodio con mi amigo La Mole Y pues apenas vamos a montar todo, miren, y pues todo empieza con dos sillas, ¿no? Dos sillitas, quitamos esta mesita Pero antes de empezar a montar todo, me voy a pedir algo de comer por Rappi Porque recuerden que en Rappi encuentran todos los restaurantes de sushi, pizzas, hamburguesas, tacos y muchas cosas más Lo que a ti se te antoje Y pues yo ya me acabo de pedir una pizza y unos tacos Y ahorita nada más hay que esperar a que llegue Para Jonathan Sí, sí Lo aprovechó Muchas gracias, ¿eh? Llegó en tiempo y forma Miren nomás Y pues si usted también se quiere pedir algo delicioso Hágalo por Rappi porque hay buenas promociones Y si usted es nuevo usuario Se descarga Rappi, se registra y utiliza mi código Yo le voy a regalar envíos ilimitados gratis durante 30 días Si usted ya utilizó mi código Pues dígale a su mamá, su novia, su abuela Que se descarguen Rappi para que a ellos se les haga válida esta promoción Pues vamos a comer porque tenemos que entregarles este episodio Y muy buenas tardes a todos ustedes El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante Que la verdad vale la pena que lo vean completo El día de hoy me encuentro con mi amigo Don Femat La mole No, 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 pues yo soy un vato que mueve fentanilo Fentanilo y lo trafico para Guatemala Yo trafico al revés, no pares todos ellos Imagínate, es lo que ves que traes aquí invitados ¿Cómo está mi compadre Gusmi? Aquí mira Gracias por invitarnos Qué bueno que te jalaste la greña Nadie sabe, pero detrás de estas dos cámaras Hay 16 prostitutas esperándonos a que terminemos el podcast Nada te creas Oye, pero acuérdate El primer podcast era Iván Femat la mole Sentía que mi avión se rompí en mil pedazos Es de los tíos, ¿de dónde está esa canción? ¿Pero cómo dice? ¿Sentía que mi corazón o mi avión? ¿Cómo era? A la verga, no me acuerdo de eso Oye, te hubiera invitado a mi fiesta, güey ¿Cuándo fue? Fue el 19 de marzo Se me fue, no, yo sé que también me han desocupado, güey, pero No, creo que no estaba en Monterrey Domingo 19 de marzo No, pero te hubiéramos volado para acá Adiós Pues es que tú eres alterador, pero tranquilo, güey No eres muy pedero, güey No eres pedote No tomas alcohol y nada Eso es lo único que tomo Tienes cara de que te drogas Que tomas alcohol y todo Pero no, es la persona más tranquila que conozco A ver, güey, ¿cómo es eso de tener cara de que te drogas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre le he dicho a la gente Ah, tú tienes cara de que te gusta el perico Sí ¿Cómo es eso? ¿Verdad que sí existe? Sí Dímelo tú, ¿cómo es? A mí cada rato me dicen que me gusta el perico Pero fíjate A mí me gusta el perico Al perico yo le gusta No A mí me gusta mucho la fiesta Digo, se ve mi cara ya, este Tocada, pero No quiere decir que a guau te tengas que drogar Soy un personaje, güey O sea, mucha gente no sabe que Soy un personaje O sea Mira Yo puedo Yo puedo estar acostado, güey Con mi vieja y mis hijas Viendo la película de Mario Bros. en la casa Pirato, obviamente, porque está en el cine Y puedo estar poniendo en Twitter Pachanga, perico, puta Y es mentira Y digo, no los quiero desilusionar Pero Digo, sí me gusta Cuando me doy la oportunidad No al perico, sino a las fiestas Cuando me doy la oportunidad Hago mis pachangas Me gusta Lo digo a la gente que Es parte de ello Está muy ¿Cómo te diré? Muy satanizado De que Que te diviertas, güey O sea Es como tú, güey Yo veía videos tuyos De No sé si tú tienes como que No sé si en tu casa O tienes como una quinta Que tienes alberque Estabas con una chica ¿Es tu casa o es una quinta? Es casa, mi casa Bueno Bueno, casa, quinta Casa, quinta Entonces tú dices No está mal Que si tú te pones a trabajar Y que monetizas Y que De chingas Y que viajas Y que grabas Y eso Y te ganas un pesito Y dices Oye, me quiero Quiero grantar una Una banda A que toque O un grupo Y me quiero meter al alberque Y a mi novia que traigo O a la esposa que traigo O a la vieja que traigo Sí, a mi esposa A tu esposa Como yo a mi esposa Le quiero comprar algo bonito No está mal Pero la gente es envidiosa, güey La gente le Digo, y me van a criticar con esto Pero la gente es ¿Por qué ese puto le va bien Y a mí no? O ¿Por qué Él sí se la pasa? Digo, que también hay gente que Me escribe Compárez, se la pasa bien verga Yo quisiera pasármela también bien verga Todos nos la podemos pasar bien verga Yo tengo la filosofía, carnal De ¿Te puedo contar algo? Dije, lo que quieras Compárez es su espacio Fíjate Yo cumplí años Mis 41 años Y mi señora me decía Ya párale No todos los días Hago fiesta Entonces cuando yo A mí no me da miedo Envejecer Y no me da miedo cumplir años Tengo 41 años Y cada año Mi fiesta va O sea, me gusta Hacer un desmadre, güey O sea Y me gusta hacer ¿Cómo te diré? Me la paso bien yo Pero soy un buen anfitrión O sea, a mí me gusta Por ejemplo Que coman bien mis invitados Que haya música Que haya mucho alcohol Que haya mucha cerveza Y que la gente se la pase bien Y que se llene Y que se llene Y que la gente Que sobre De hecho yo tomo terapia, güey Y a la psicóloga le decía A mí me gusta ver feliz A las demás personas Obviamente Eso me hace feliz a mí Le dije Estoy malo Y dice No, no Le gusta compartir Y yo me iba Para atrás Tengo 41 Me iba para atrás 25 años Y recuerdo yo Que tenía yo Unos 15, 16 Ponle digamos En el 97, 98 Y hacía fiestas Comparé Con 300 pesos, güey Pero me la pasaba Bien verga, güey O sea De cuenta que Yo traía 200 Es más Ni 300 Es un vergo dinero En ese entonces Eran 200, güey Y compraba 50 pesos de tonayán Que eran La botella en ese entonces El tonayán 12, 50 12, 50, güey Compraba Una caja, güey Compraba 10 sobres de culé Que la pinche caja Con 4 te valía En aquel entonces 50 centavos, güey El polvo del culé El culé, culé El culé Compraba un kilo de azúcar Y hacía aguas locas, güey Compraba En aquel entonces El cartón de cerveza Estaba El de El de cuartito Te comprabas Con 100 pesos 4, 3 4, 5 cartones Pero En los 90 O sea A finales de los 90 ¿Ahí qué edad tenías? Yo tenía unos 18 Yo tenía 18 en el 2000 Ponle que unos 17 O O 16 Y me acuerdo Yo decía mucho Cuando estaba en radio Con mi compadre Moroco Que decía Una fiesta con un foco Y 50 pesos O sea, si hacíamos No que nos fumáramos el foco Pero Era de De pintar el foco De color rojo Con un esterbruck Y ponerle que se viera La nafitación roja Y pedir una casa prestada Pero Desde morro Siempre Me critican mucho Ahorita Viejón Que Digo Poca gente La verdad Más gente me lo aplaude Pero me gusta divertirme Me gusta Yo creo que No sabemos cuándo Nos voy a llevar la verga O sea, nos vamos a morir Y divertirme con mi familia Y yo solo Y con mis amigos Y Muchos dicen Ah, güey Es que si te malgastas el dinero Se te acaba Y Una cosa de una vez Me dijo mi papá Que lo Lo quiero mucho Y sigue Está vivo y todo Es La vida yo creo que Tiene que ser un yin yang Gástate tu lana, güey Porque Porque pues es tu dinero, güey O sea Y ahorra pues para los chingazos En el futuro Para que tengas tu Pero hay gente que ahorra, 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 ahorra Y se lo lleva a la verga Y la lana se la gastan los hijos, güey O sea De qué sirve Esta es mi filosofía A lo mejor estoy mal No, no, no Que toda la puta vida Te pongas a ahorrar Y nunca gastes Y nunca te diviertes Y no, para Para que en el futuro El futuro tú lo haces, güey El futuro no existe, güey El futuro tú lo estás construyendo ¿Cómo te sientes tú Cuando tienes dinero en el banco, güey? ¿Te sientes seguro? Sí El dinero da seguridad Pero ok ¿Qué estándares manejas? O sea Un ejemplo Yo cuando trabajaba en la fábrica, güey Era un respaldo de 100 pesos, güey Escondido Y de repente Si me pedía dinero a mi prestado ¿Sabes? Yo reponía Después ese estándar Y eran 100 pesos Era 1000 pesos O sea, yo ya no podía tener menos de 1000 pesos en mi cartera Claro Después fueron 10 mil Si yo sentía que bajaba de 10 mil a 9 mil Me sentía como No, pobre Como que inestable Tenía que ver que habían 10 mil, güey Y así, pues, va subiendo hasta Depende De lo que gane En tu caso Sí, es igual Sí, pero te digo O de plano No, no Tiene que haber un yin yang O sea, por ejemplo Yo soy un güey que estoy casado Tengo tres hijas Yo mantengo tres hijas Y a mi esposa Entonces yo Si me gasto Es un decir Digo No para que nada Empiecen de pinche mole mamador Si me gasto 30 mil pesos 50 mil pesos O 10 mil pesos Tengo que tener un back De que Pues no Tengo que parar la escuela de mis hijas Los gastos médicos mayores de mis hijas La luz El agua Que haya comida en la casa Y fíjate Lo platicaba una vez Con mi compadre Franco Escamilla Yo creo que eso ya no pasa Pero él decía siempre Yo siempre Cuando dice que él estaba de comediante En los bares Siempre tenía 5 mil pesos clavados 5 mil Así dice Esos pinches cinco bolas No sé Ahí están O sea, nunca los voy a agarrar Ahí están Pero eso decía Hace Sí, sí, sí Hace seis años Ahorita este güey tiene 10 millones guardados No sé Pero lo que te digo es eso O sea, tú dices Hay una forma Yo digo Hay un momento en la vida Donde tú dices A ver güey Clavo este dinero Invierto en algo Este Este dinero es para divertirme Para pasármela bien Para comprarme una playera Que me guste Para comprarme un carro Depende a tus niveles Y tengo mi Mi colchoncito O sea Por si viene un chingazo Tú sabes cuáles son los chingazos Hay alguna enfermedad Oye Si son cinco Si son diez Si son cien mil Si es un millón Depende cada quien Sus niveles Perdón Voy a empezar a resultar Porque Pero así soy yo O sea Igual que tú Depende Tu nivel O sea Empiezas a Bajas una Yo jalaba de barman De cada Cien pesitos Diez pesitos Cincuenta pesitos Oye De repente tienes mil pesos Ahí clavados Que es como Eso no los veo Eso es Aunque me esté llevando la chingada Ahí los tengo Pero ya es una emergencia Y bueno Ahí los agarras De perdido que Oye No tengo nada que comer Bueno tengo mil pesos Pero Yo lo que hacía era que Si me pagaban a mí El sábado Para el viernes Yo le daba matarile A los cien pesos A los que te las guardado Ajá Y después lo reponía A veces así hacía Pero tú sabes Tú tienes hijos ¿No? Sí Tú sabes Cuando uno Digo hay gente que le vale verga Pero cuando uno ya tiene hijos Sabes O sea A menos que seas un papá Desobligado Y dices Pues no me voy a poner a gastar Hay jefes que sí les vale verga Y se maman todo Y les vale huercos Pero yo es A ver escuelas Gastos Ok ya Salí de mis gastos fijos Y luego ya clavo Nóminas Si tengo que pagar cosas De YouTube Y cuando cae la lanita Y la chinga Pero es bueno Y se los digo neta raza Si ustedes se parten su madre Aunque gane 5 mil pesos Mil pesos al mes Dos mil pesos al mes Si dices tú Para mí una caguama Es una diversión Para mí ir a ver Un partido de fútbol Para mí ir a Mazatlán Es una diversión Para mí ir a un table Y ver pelos Para eso es el dinero O sea es para Para gastarlo O sea y digo No malgastarlo Pero gastarlo Yo prefiero estar Mil veces ya viejo Y lo mejor que me esté Viendo la chingada Porque diga Puta que bien me la pasé Digo Todos esperan estar Ahorrar 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 Para que de viejos No te pase nada No trabajar Y nomás estar Si Si todos queremos eso Pero Pues no lo sabes Hay gente que llega de viejo Y si tiene la lana y clavada Hay gente que Llega de viejo Y no tiene nada O no llegas a viejo Simplemente Entonces yo creo que Es que en el mejor de los casos Es que llegues a viejo Si Pues digo Depende como te comportes En la En tu Tu vida Pero Ay wey Entramos en un pedo Digo Eso no lo puedo platicar yo Porque digo Tengo sobrepeso Y la chingada Y azúcar alta Tal vez mi Mi estilo de vida Ahorita también Si tienes lana Te puedes Puedes llegar muy viejo Porque puedes comprar Y ir a Tener gastos médicos mayores Medicinas De De buen nivel Te lo decía Hace poco me detectaron azúcar alta Y que ojete esto Pero me lo dijo una persona De mucho dinero Yo le decía Oye wey Y esto es verdad Yo le decía Oye wey Este Chinga Pues azúcar Y la verga Dice mira Así me lo dijo un vato De un chingo de lana Hay azúcar Para los pobres Y azúcar para los ricos Y le dije A ver Como esta ese verga Si tu tienes dinero Y tienes azúcar Digo no Yo no estoy diciendo Que yo te doy dinero El me lo decía Hay medicamentos caros Que hacen que Que tu azúcar Baje O sea O puedes comer Mejor Porque tienes la lana Para comprarte Buena comida Y que tus niveles De glucosa Bajen Y que Este Que a lo mejor Bajes de peso Bajando de peso Pues tus niveles De azúcar bajan Todo Agarras un pinche A un nutriólogo A una A un A un este Un entrenador físico Y Y tienes dinero Para comprarte Que salmón Que pollo Que le chingas Y le bajas Y lo hay medicamentos caros De hecho había uno Que hasta lo quitaron Que te inyectabas Y que pinche La skin card Y bajabas de peso Y la chingada Y volvías como jovencito Te bajaba a todos los niveles Dice Y está el de la azúcar Que se lo lleva la chingada Desgraciadamente La gente que no tiene Los recursos ¿Por qué? Porque tienes que Metformina Del seguro Y espera que te den El del seguro El pinche La insulina Y a lo mejor El vato gana Dos mil a la semana Y no puede comprarse Salmón Ni de pollo Tiene que comer Frijoles Con Un arrocito Con tortillita Hay gente que desgraciadamente Pues ahí se compra Que dice Pues chinga tu madre Yo no puedo comprarme Pinche salmón En el Costco Y estar comiendo pescado Tilapia Y la verga Yo tengo que A mediodía Me alcanza por unas emperadoras Con un jugo jumex Entonces Está de la chingada Ese pedo En cuestión de lo que Platicamos De Que Siento yo que la gente Tiene que ir poco a poco Ahí Este ¿Cómo te iré? O sea De que Siento yo disfrutar La vida El momento Si tienes cien pesitos Disfruta tu vida Con tus cien pesitos Si tienes mil Con tus mil Y si tienes dos millones A lo mejor Como dicen Puedes tener mucha lana Pero tampoco eres Eres feliz Pero el dinero Si te da mucha felicidad El dinero da Da felicidad Si seguridad Y compra Lo que tenga precio O sea todo El dinero Menos la salud O menos la muerte El dinero te va a comprar Todo lo que tenga precio Por eso la gente Lo dice Ay Es que el dinero El dinero no compra El tiempo Pues claro que no ¿Quién te dijo esa mentira? No compra el tiempo Ni la salud Pero si te digo Porque a mi me critican mucho Y es que dicen Malgasta Le digo no No malgasto Para mi Carnal Te lo digo aquí En tu podcast La diversión Es un buen Es una buena inversión La diversión Un ser humano Se necesita divertir Necesita Como quieras A tu alcance Hay gente que se divierte Ir dando fútbol Y gastándose 300 pesos Por semana Hay gente que le gusta Ir a ver un concierto Hay gente que le gusta Comprarse una caguama Y a lo mejor se muere Cirrosis Pero toda la vida Fue feliz O sea Estar con tu familia No sé Por eso hay un chingo De alcohólicos Que tienen de todo Pero no se mueren Porque se la pisen Bien a gusto La felicidad Que los Compare Oh si Osborne Se metió hasta hormigas Por la nariz Sigue ahí A lo mejor En un futuro Mucha gente Por ejemplo Decían Andrés García Se cogió a todo mundo Y murió solo Pero que en realidad El señor Hizo lo que quiso Hugh Hefner El dueño de Playboy Hizo lo que quiso O sea Te digo No es de criticar A esas personas Sino decir Vive tu vida Plena Y tú tienes miedo De llegar solo De viejo Si le tengo miedo A la soledad Yo creo que El que es viejo Y termina solo Es porque quiere Si Yo creo Yo pienso que el señor Es tan solitario Que no Váyense a la verga No me van a visitar Yo estoy a gusto Y él ya Ya decía En sus videos Porque tiene un canal Y él decía Ya no me queda Mucho tiempo de vida Y él decía No está tan chido Porque si yo fuera él Y si yo quisiera Dármela de No pues ya me voy a morir A ver mijo Discúlpame A ver familia Vénganse Oigan Pues ya me voy a morir Digo Ya Porque hay gente Que en sus últimos días O meses Ya es cuando quiere Hacer el cambio Si quiere arreglar todo Ajá El cambio ya Ah es otra persona Y la chingada Pero yo pienso Que cuando uno está viejo Y queda solo Es por decisión propia Yo pienso No he llegado viejo Ojalá lleguemos Si pero la gente Luego va a decir No pero yo conocí A mi vecino Y era un hijo De la chingada Y nadie En su velo Nadie fue Los hijos lo abandonaron Bueno pues La respuesta está ahí también O sea Como llevas a tu vida Yo lo único Que no quiero Es que De viejo Causarle Una carga a alguien Cargas a mis hijas O sea yo te Le dije yo no quiero Estar de viejo Vengan a limpiarme La caca No O sea Ni pedirles dinero A ellas Y te lo digo Yo le digo a mis hijas Lo que yo haga de lana Me lo voy a mamar todo Así que no espero Una herencia Obviamente Obviamente Si Si les voy a ayudar Pero le digo Me lo voy a mamar Una vez mi papá Le dio un pro infarto Y me dice Mi papá Que les voy a dejar Le dije Que te valga verga Le dije a mi jefe Jefe Si yo fuera tú Vende todas tus propiedades Cómprate un pinche Ferrari Vete con mi mamá De por Europa O sea le dije No esperes que Yo no espero Que me dejes dinero Yo lo Y a mis hijas le digo Yo lo que estoy trabajando Me voy a divertir Como un pinche chacuaco A la verga Porque me parto la madre Claro Si a lo mejor Hijas Este Las voy a apoyar Los papás siempre quieren apoyar Pero si está de la verga Esa gente nueva generación Que está esperando Que su papá se muera Para que les deje algo Güey Está de la verga Güey O sea Y es una realidad A muchos güeyes De que No ya que se lo voy a ver A mi jefe Para que me deje la casa No estás de la verga Si tú piensas así Güey Compara déjame decirte Que estás de la verga Yo a mis hijos Les he dicho La única herramienta Que les voy a dar Es la educación Y que seas una chingona Güey Y ojalá Dios quiera Que en un futuro No te esté diciendo Mija ven y Apóyame Porque no tengo dinero No güey O sea Es que hagamos Seres humanos Más chingones Pero te digo Yo a mi papá Le dije Papá Diviértete Gástate Y yo le dije Al final de cuentas Compara Si te pones a ver La casa en la que tú Y yo estamos viviendo Cuando tú y yo Va a ser de otra persona No va a ser de nosotros A lo mejor pasa A tu familiar A tus hijos Pero tú no sabes Güey Que a lo mejor En 20 años Ya no es tú Y la tiene otro güey Y tú la construyes Y me muero Y mi hijo la vende La vende Ya Le vale Es lo que he dicho Camaradas De que no Se lo voy a dejar A mi hijo Le dije Güey Se va a mamar Todo el vato Güey O tu hija Imagina si le toca Un pinche vato Que no vale verga Vende la casa a tu jefe Todo lo que guardaste Durante muchos años Pinches tenis Muchos Eh Esos tenis no los uses Güey Son caros Me vale verga Güey Los uso Y si se rompen Que chingas Yo los usé Porque te digo No sabes Cuando te vayas a ir Tus cosas se van a repartir Y nada es tuyo O sea Lo va a traer otro Pinche chirihuyo Güey De Guatemala Una chingada Y tú Tanto que juntes Para los pinches tenis Gástate tus cosas Que tú ganaste Es mi forma de pensar Sí, sí, sí Oye Y la fiesta ¿Qué tal estuvo? ¿Qué se hizo? ¿Quién fue? A ver Le mando un celular A mi compadre Gabrit Gabito Gabito Que fue allá a cantar Fue Doble G Mi compadre Giovanni Estuvo Este Mi compadre De De Grupo Firme Abraham Este La segunda voz De Grupo Firme Mi compadre muy chingón Este Fue Pues va Eh Vente positiva Uh Marrugo Mi compadre Marrugo Música Lo que lo que te digo Mi mamá Mi mamá Las fiestas Que la gente Disfrute Metí música colombiana Norteña Banda Y fiesta ¿Cuántas personas fueron? Yo creo que una cien No mames ¿Dónde le hicieron? La hice aquí por Santiago Nuevo León Aquí en Monterrey Saloncito En una quinta Un buen señor Un buen boijón Que me la prestó Este Me la prestó Le dije Yo le pago Y me dijo No, no, no Y falla Y este Muy buena onda Oh Perdón Y este Se portó muy bien Pero lo que te digo Me mamá a mí Es Cumplir años Es como Un año más de vida Y hacer mucho pedo O sea Es festejar Que llegué a los cuarenta y uno ¿Tú te acuerdas Cuando tenías veinte, güey? Sí Que dices tú No me pinches señores Y lo digo La verga, güey Ya tengo treinta, güey Yo decía Ah, un ruco como de treinta Dicía yo A la verga, güey Por eso a mí no me da miedo Y me vale verga Si voy a tener Me compré unas pinches botas rojas De esas de las Red Boots Este De Astro Boy Y tengo cuarenta y un año Y pinche viejo ridículo Sí, soy un puto viejo ridículo A la verga Me vale verga, güey O sea Si me gusta algo Me lo compro Y me lo pongo Y a lo largo de rato Lo regalo Me vale madre Pero No nos quedamos Con la pinche pinga Porque luego después Ves a esos señores Es que yo nunca hice esto Es que chinga Me faltó ir a Diviértanse A sus posibilidades Pero pásensela chido Sí, güey Yo patino, güey Aún Me salgo al parque A patinar Y lo hago por deporte Para la ciudad Claro Estoy quemando Calorías En la chingada, ¿no? Pero también se agarro curas De hecho me subo de repente Mis historias Y la gente Ay Pero es que el detalle Es que ya de grande Ya lo hago de forma Más profesional Más formal Sí, te cuidas Ya me pongo mis Coderas Mi casco Y la chinga Ay, qué mamón No, pues No, a los 20 te caes De una pinche patineta Y te botas Y caes para otra vez Sí, güey De las pinches Vos están tiernitos No, ya a los 30, güey Sí ¿Tú qué edad tienes? 33 Yo tengo 41, güey Y le he dado duro Y sabes que me pego Un putazo de los que me metía Yo antes como si nada Que me levantaba No, güey Sí me afectó el vergazo Y duré días con el dolor Y antes de Chavio Me caía y pum Que levantaba Porque yo era biker, güey Sí Y andaba en bicicleta Y hacía haracles Y no sé si No sabes nada De esos de bicicletas Sí Las bicicletas 20 Sí, las 20 Las que tenían Los diablitos atrás Sí Te llamabas la BMX Sí, BMX Era de la Yo tenía una UFI UFI Yo me daba unos vergasotes Con los diablitos Ya ves que los diablitos Oh, imagínate Con un diablito En la ¿Cómo se llama? En la espinilla, ¿no? La espinilla O que te pegaran En el talón No en el talón En el tobillo, güey En el tobillo Ay, veas No, se me Le levantabas el cuelito Y mirabas Ay, no haces así nada Sí, güey No, yo Yo matinaba también ¿Te acuerdas las? Skate Skate Pero yo jugaba Hockey sobre hielo Jugué un año Y estaba de moda Los Mighty Ducks ¿Te acuerdas? Los campeones Sí, sí Y todos los morros En los noventas Era de que Ay, jugar hockey Y jugábamos hockey en la calle Aquí ni neva, güey Ni nada, güey ¿Pero con qué? ¿Con patines? Con patines de línea Ah, de línea Acababa de salir de moda Los patines en línea Así como que eran Lo más verga, güey Y trae unos patines Bien pedorros En línea, güey Mi papá me había comprado Unos bien feos En una juguetería Que eran como que Los más baratos Y tenía amigos Que tenían que las ruedas Fosforescentes Y cuando avanzabas Brillaban Brillaban Y se veía Una mamá ahí Como spinners Pero Pero solamente patinabas Con patines No con patines Skate, ¿no? No, skate no Nunca tuve mucho Equilibrio con skate Pero con patines Sí fui bueno Y sí llegué a brincar Así de escaleritas No el riel ni nada Pero brincábamos escaleras O un pinche Una barda Yo skate y longboard Sí Nada más Pero fíjate Ahorita que mencionas Los patines, güey ¿Hace cuánto Que no agarras unos patines? Yo puedo decir Tengo unos 5 años 5 años Unos 35 36 Bueno Haz de cuenta que Mi hija me pidió Unos patines en Navidad Pero los de 4 redas Sí Los pro ¿Son pro esos? Pues digo Así se inició el patinaje Sí, o sea Que puede estar parado En el pedo Y los de línea Pues tienes que tener Un equilibrio Entonces yo usaba Los de línea Porque decían Que los de 4 Eran más difíciles Y no sé qué tanto Entonces yo todo El tiempo usé de línea Patinaba toda madre Y brincaba Así como dices tú Igual no No hacía el riel Porque sí está difícil Sí está muy difícil Entonces Y mi hija No quiero aprender Ah bueno Me voy a ocupar Unos patines Yo para que patinemos juntos Ya los pedí En Mercado Libre Y no Y me llegaron Los patines de línea Me los puse Y la neta Te das cuenta Que es bien cansado Tener el equilibrio Porque tienes que hacer así Tienes que hacer O sea Sí que esté todo Tu cuerpo El peso Tu cuerpo El peso Y ya no es lo mismo O sea Ya no O sea Yo tenía Yo unos 10 años Yo pienso así No más Más de 10 años Y dije Verga Ah no miedo O sea Ya había ido a patinar Hace como 4 años Pero los de 4 Y esos pues Nomás te paras Y ya Y nomás Lo hace así Pero el equilibrio Que era mantenerme así No we No No puedo Me voy a caer El pinche tobillo No sé we Y ya lo dejé Pero yo te pregunté Si lo habías intentado De nuevo Yo fíjate Yo aprendí a patinar En los patines de 4 Pero muy morro Me compraron Los patines muy chafas Y la llanta Me acuerdo De la esquina Se me escarapeló Como que era Como que estaba cubierta La llanta Como con un plástico Y siempre se me trababa Y hasta que Y yo nomás Había patinado en 4 Los de 4 Lo difícil es que Si tú te Te inclías hacia atrás No tiene No tiene freno Nomás tiene freno adelante En el delante Y te vas de nalgas Porque los de línea Si tenían el freno atrás O sea Para frenar Es que frenan así como 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 tipo Malcolm Jackson Si Así tienes que Con la de enfrente Y con la de atrás Te voy a dejar la viada We Y Y aprendí En el hockey sobre hielo A patinar en línea Y a que le pegaban we Para que se moviera O sea una pelota No no Yo jugaba hockey sobre hielo No pero cuando decías Que no nevaba Ah Era en la calle Era el El bastón Era de plástico Era para Para la calle Y era una pelotita Una bolita Porque en hielo Es el puck Que es un disco Y acá era una pelotita Pero éramos unos We Había camaradas Que no tenían lana Yo lo había comprado A un morrillo Usado El bastón Usado O sea estaba todo Verguiado Y dices Te lo compro we No nuevo Pero teníamos camaradas Que no tenían No tenían bastón Y traían escobas we O con los palos de golf Si No 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 Escobas we No ni golf we O sea Tengo un amigo Que se hizo uno Era un palo así Con un Con un clavo Hizo la Pues la La otra parte De la tabla Y era con el que Él jugaba Pero tenía otro camarada Que tenía escoba we Una escoba ya jodida Y el vato Le pegaba A la pelota Que me daba mucha gracia Que de repente El que tenía el palillo Pues era un palo de triplay Y estábamos ahí peleándonos Y paz Y nomás salía el pinche palillo Brincando a chingar a su madre Pero así jugábamos Así nos divertíamos Oh vale Malía verga Si tenía lana O no tenía lana Siempre salía el morrillo Que tenía lana Me acuerdo de un camarada No sé si es su nombre Pues camarada todavía Que su jefe le iba muy bien Y llegaba el morrillo Con las coderas Y las rodilleras Y traía un casco así bien verga Y el más pendejo para jugar Sí No 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 era bueno Y pinche Traía guantes Y traía el pinche de ese de hockey Pero lo había comprado en Estados Unidos Para la calle Y salía bien verga Pero nomás le metías un pinche codazo Y se iba a chingar a su madre Siempre pasa eso El que más tiene El equipo más chingón Ya sean músicos El músico No tiene un equipo bien pro Pero está de la verga Sí Los vergas son los que Los que no tienen we Y yo pienso que eso te ayuda we Porque como no tienes Le echas más huevos Y te enfocas más en ser bueno Con lo que tienes Yo jugaba a fútbol hace muchos años Y era portero Y la verdad no era buen portero Siempre fue muy malo Pero había otro portero No ese es un hombre A lo mejor el vato este de clip Que el vato Su jefa tenía lana we Y el vato veías Pinches tachones dorados El pants de Adidas La suadera Adidas Y los guantes así Reuch De esos así alemanes Y era una pinche cagada de portero O sea no valía para pura manera Y lo veías todo Imponía así el wey De que bien armado Y veías a veces morros Que los pinches guantes Todos hechos cagados Los tachones parecían Tortas de tamal Y bueno Se tiraban y volaban Y le echaban más huevos Ah huevo Oye bro Ahorita me mencionaste Los artistas que fueron a tu fiesta A varios de ellos Los has tenido en tu programa Que de hecho ya estuvimos Hace cuando un mes Hace un mes En el programa de Experiencia Regia Hablarnos de ese proyecto Wey ¿De dónde sale? Fíjate que salió El primer Experiencia Regia Si se meten a mi canal de YouTube Fue con el Capi Pérez Pero uh Lo Fue hecho ¿Hace cuánto? Yo creo que hace unos tres años Ya tiene tiempo O más Porque creo que fue antes de pandemia Wey Te voy a decir por qué Empecé con Experiencia Regia Porque Aquí viene pegado Con las fiestas Con las fiestas A mí me maba Ser buen anfitrión O sea A lo mejor No te da la atención a ti Porque de repente Tú y al otro día Te vas Pero soy mucho de que Venían amigos de México Compañeros de comedia Amigos Buenos amigos Y les hacía una carnita asada Les hacía Y esa vez me acuerdo Que muy buena Por cierto Gracias Después hacemos una sin grabar Pero este Me Me tocó esa vez Con el Capi Pérez Vino Yo al Capi Pérez Lo quiero mucho Lo considero mi camarada Lo veo poco Pero Es un tipazo Un pinche comediante Bien verga Y el cabrón Vino a Monterrey A una entrevista Con Franco Escamilla Y yo le dije Oye wey ¿Qué onda wey? ¿Qué se te ofrece? Y me acuerdo Que le hice una pinche Una fiesta O sea No una fiesta Sino que le puse Grupo Norteño Le hice una carne asada Y que se mamara Mi compadre Y ahí yo grabé Con mi celular Y le dije Wey es que esto Es la experiencia También una vez Con Jordi Rosado Que vino No lo grabé Pendejo Pero Vino con Franco Son artistas Que venían con Franco Y me lo llevé Al Pilos Que es un bar De un gran amigo mío Don Pilo Que es aquí De Monterrey Un bar norteño Donde grabó Grupo Pesado Un disco también Y ha ido La Loma Ahora muchos grupos Han ido ahí Y me lo llevé Le hice su carne asada Y yo les decía A ver cabrones Monterrey No es ir Y no lo tomen a mal Es que no Mejor voy a decir Nombres de No es ir a San Pedro O sea le dije Monterrey no es ir a San Pedro San Pedro está muy bonito Hay edificios Hay moles Y hay restaurantes Y hay restaurantes muy ricos Que yo siempre voy Pero eso no es Monterrey Y Monterrey Es hacer una carnita asada En el Como te lo dice La experiencia regia O sea En la casa En el porche Un chasador En el porche Unas cheves Platicar Y hacer una carnita Eso es Monterrey Ir a una cantinita Al Pilos A este Ir a lo mejor Acá con Al Farafara Al Farafara O Al Fara De esas cantinas Tradicionales Regias Eso es Monterrey Una carnita asada Cervecita Ver un juego de tira Rayados Cotorrear En el porche En la casa Al lado En el Frente O en el patio Eso es la experiencia regia A lo mejor irte A la presa de la boca A este A los races Pero La experiencia regia Es La carnita asada La plática El cotorreo Las cervecitas Ahorita estaba con Antes de venir aquí A ver Tengo un amigo Que cumpleaños Estabamos haciendo una carnita asada Y poniendo Música Y si A mi no me gusta mucho Si me gusta ponerle la tele Pero A mi me gusta Rentar un grupo Y que me toquen en vivo Y yo ponerme a cantar Este Eso es experiencia regia Por eso Empezó eso Experiencia regia Y empecé a invitar El primero fue con el capi El capi Y empecé a invitar Con el formato que tienes hoy en día De primeros sentados Que vienes media hora platicando Media hora platicando Y me vas a comer a la carne Es que empecé primero Luego en mi casa Pero luego en mi casa No podía a veces Porque están mis hijas Y luego me fui a un restaurante Y le mando solo a los del fara Que ahí nos hacían la comida Pero el ruido Había mucho ruido Me tocó una vez entrevistar A los dos carnales Y pinche gente No se caía del hocico Enfrente de mi Había como una rueda de prensa De estaciones de radio Y había gente Que no se caía del hocico Entonces no escuchaba bien el audio Pero como estaban ahí Como que hicieron una rueda de prensa Esperando a que terminaras Para entrevistarlos Sí, una rueda de prensa Entonces dije No, ya renté yo a un lugar Donde puedo poner mi asador ¿Qué es donde fui? Sí, donde fuiste Ese lo rento Carnita asada Y estamos platicando rico Una cervecita Y te paras Y un taquito de carne asada Y platicas Fíjate que se me había olvidado Que estábamos grabando Sí Es que es eso, güey Es eso La experiencia regida No le estoy No estoy agarrando Un hilo negro, carnal Hay un vergo de podcast Pero yo le digo A mí lo que me gusta Es que el invitado Así como tus podcasts La pases a gusto, güey Oye, güey ¿Cómo te dices, chinga? Una cervecita ¿Qué quieres? ¿Quieres fumar? Con Roberto Prendimos un churro Oye, te hago un taquito de carne asada Y estás comiendo Y agarra el aguacate, güey O sea, vale, verga No es ¡Luz, escapa de acción! Ay, me vale madre, güey O sea, y si quieres decir Y si no quieres decir Y si quieres cantar Y si quieres rayar madres O sea, esa es la experiencia regida Por eso empecé a hacer Este tipo de cosas Y me mama, güey Porque es darle como que Lo que a mí me gusta A la gente que Que es de otras partes De Monterrey No, que sí está funcionando Má ching, güey Sí, he visto que traes Buenos invitados, güey Y se están levantando ahorita Ahí vamos Yo empecé Gracias a Dios Me ha ido bien Digo, hemos entrevistado Un chingo de grupos Me ha ido mucho también Fíjate que le capiloteo Pero, digo No es tanto como el formato Tío que tú invitas De todo tipo de gente Eso me hace muy interesante Pero, ejemplo Yo me había ido Que he entrevistado Hip hoperos Entrevisté hace poco al babo Que entrevistas Ah, muy bueno ese video Me fue muy bien Con babos Y la verdad Pero no hiciste la carne, güey Es que fíjate Pues está bien ahí Te lo hubieras jalado Allá al azadorcito Si hubiera querido Obviamente pues es el babo Tienes que Hacer las cosas ahí A como él pueda Porque te digo Este cabrón Siempre está bien ocupado Había grabado con Roberto Y luego Grabó conmigo Pero me dio la oportunidad Yo eso se lo agradezco ¿Se grabó ahí en tu casa? No, fue en su casa Allá en su rancho Sí, porque si miré el video Me dije Hey, la carne ¿Qué hora? Sí Ahí me falló Pero en otra ocasión La verdad Le mando un saludo al babo Lo aprecio mucho El babo Ya tengo yo unos 20 años De conocerlo Y le agradezco Sí, sí, le agradezco Bastante al cabrón Porque me dio la oportunidad De entrevistarlo Y era justamente Me dio la entrevista Cuando sacó el video De la pilinga, güey Y Fíjate, güey Que me acordé De ya ves el mambi Que traían De que las perlas Sí Cuando tú me entrevistaste La primera vez Sí En Monterrey En tu programa De buenas noches Don Femar Buenas noches ¿Qué es Estela? Que dijiste No, que me preguntaste Por el babo De la broma que yo le hice Ajá Y luego dijiste No, que la perlada ¿Y qué? Sí, la perlada Ahí se ve en la entrevista Que no supe qué onda Ah, es una cura reje Que tenemos aquí Y después cuando sale eso Dije Ah Ya se sabía Pero como de Don Femar Siempre lo supo Sí Es que se había filtrado Una foto de babo No sé si mandó un paca En una morruca Donde sale el pinche chingado El chafalotote perlado Sí Pero se rumoraba Yo ya sabía Que estaba perlada Porque también tengo Otros conocidos Porque lo espía No, no, pero Así me meto a su casa Y me meto No, no, pero Sabía por otra Por ruca Sabía por Por un vato Que creo que fue El que se las puso Que había hecho eso Digo, pero Era como que un Secreto a voces Secreto a voces Y lo ya Cuando Ah, es el pinche Es una pinche pistola Se sabe cuándo sacar Lo que tiene que sacar Y lo que tiene que hacer Como dice El tatuaje que tiene aquí Es un hombre de negocio Y entonces Yo la otra vez Le escribí Le dije Es una pinche pirinola Parada Le dije Y va perlada Güey La de Shorty De Que sacó la última rola Ya era viral Y todavía Ni la sacaba El güey Y sacó un pinche pedacito Y ese pedacito Yo me quedo sorprendido Porque ibas a los antros Y los DJs Agarraban ese pedacito Que grabó él En su camioneta Con la chica Y la ponían en los remixes Y ahorita Estaba DJ Tiesto No, si fue Tiesto Si no me equivoco Fue Tiesto Si no me equivoco Que sacó un remix Este En una En un festival de electrónico Con la rola de Babo De esa canción De esa rola De la que sale Si no me equivoco Era Tiesto Si, si, si Este Y dices a la verga Si era Tiesto Pero dices a la verga Este vato Antes de que saca la rola Ya la hizo viral Y todavía no sale Y ahorita es un verga ¿Y si te gusta a ti el rap? Me mama Oye, porque veo que entrevistas A Aljera Me mama A otros raperos Yo soy ¿Eres de rap o de norteño? Porque de repente Dejaras que el norteño Que los dos carnales Como dices Me mama los dos Yo te voy a decir una cosa Yo solo Bueno, ahorita terminé Mi programa de radio De 18 años el año pasado Los Manriquez Que creo que te emite, ¿no? Te emite a radio Con este chavo ¿Quién es? Con Morocco Moroco, si me acuerdo Duramos 18 años En radio comercial ¿Cuándo terminaron? En septiembre del año pasado ¿Por qué? Porque ya Era un ciclo Que había que cortar La verdad 18 años 18 años Y la verdad Amo la radio Pero Obviamente uno evoluciona O sea Yo Amo la radio Yo creo que la radio Y Dinari 9 Mi casa Mi estación de radio De Multimedios Yo creo que es parte importante De la estación de radio Dinari 9 Din 99 De lo que la mole es ahorita Lo que he hecho Mucho o poco A lo mejor no lo valgo verga Pero Lo mucho o poco que he hecho Gracias a la radio Me dio La radio me dio Para que yo fuera comediante Me dio Tal vez no me dio dinero La radio no es una Muy bien pagada En cuestión radio Te puede ir bien Con los patrocinadores Con comerciales Y eso Y juntas una lanita Pero no es bien pagada Pero Te apasiona tanta La pinche radio Que te vale madre Pero hay un momento Que real Donde hay prioridades Uno tiene 20 años Y te vale madre Si te dan 20 pesos al mes Pero cuando ya tienes 40 38 39 Y tienes hijos Pues obviamente Estás buscando Generar más ingresos Y yo la verdad En radio no me daba Radio tienes que ir Diario Y es en vivo No es grabado Tú puedes grabar Ahorita y lo subes O sea que esos 18 años Fueron de casi todos los días Ir a la radio Todos los días Estuve Y me estuve como 11 años Yendo en el morning show A las 6 de la mañana Diario Toda mi juventud De los 20 Inicio de los 30 Era estar ahí Levantándome temprano Haciendo personajes Pero valió Cada maldito pinche segundo La verdad Todo eso Yo creo que después Lo vi reflejado Ya más viejo En jale En trabajo Y empiezas a sacar dinero De otros lados Que te Que dices tú Jalas más y ganas menos Digo ganas más Y jalas menos O sea que ya no te tienes Que esforzar tanto En cuestión de Me tengo que levantar Tan temprano Pues grabas Y lo subes Monetizas Te va bien Y vas Y haces proyectos Que te pagan más Pero eso es porque Ya tiene su experiencia De 18 o 19 Y con Buenas Noches Don Femat ¿Cómo vas con ese proyecto? Bien Gracias Es mi bebé Buenas Noches Don Femat Te voy a decir una cosa Y eso se lo digo aquí Y a mí me vale Ya verga Y no tengo miedo La televisión No es para los gordos La televisión No es para los feos Y la televisión Cambió gracias A las redes sociales Cuando yo entré Yo siempre he estado gordo Pero hubo un tiempo Que bajé mucho de peso Pero una vez lo dijimos Franco y yo La tele no es para nosotros Los gordos Porque Franco dice Estamos gordos Y Franco se hizo famoso En Facebook y en YouTube Entonces gracias a las redes sociales Los gordos Los chaparros Los enanos Los feos Los que no somos El típico carita O el chavo guapo Pudimos hacernos famosos O hacernos virales O sea Y no necesitar de la tele La tele si era de que Necesitas ser delgado Tener cierta O sea Apariencia Porque es normal La gente Es aspiracional a la tele La gente quiere ver a un vato Ah pues galán Es de Marimar La pobre que se hace rica Y o conoce al rico Y sale de la jodigencia Pero yo siempre Tuve ese pinche Espinita de decir Algún día Quiero tener Mi propio programa De televisión Porque independientemente De las redes sociales Yo estudié comunicación Carnal Y siempre quise Tener un programa De televisión Siempre Desde que tenía yo 12, 13 años Decía Algún día Me tardé 20 años Y dije Algún día Voy a tener Un programa de televisión Porque yo En Multimedios Me dio mi programa De radio Pero radio no te ves Radio eres Vos Y yo iba a hacer casting A tele O estás muy gordo No es la imagen No me dijeron Nunca estás muy gordo O estás gordo Pero Ay perdón Me decían Esto no es para ti O sea Es que no No encuadras Sí Y tú veías Por ejemplo Adrián Marcelo Entró Pues Adrián Marcelo Medió 1,90 Tiene cuadritos Está galán Y batalló también Porque tenía un pedo De léxico O sea que hablaba Meio raro Con la R No puedo decir R Es ya Y el vato se preparó Y ahorita es una pirinola El güey Y tiene su propio Adrián Marcelo ¿El programa ese? ¿Es de él? ¿Cómo se llama ese programa? Adrián Marcelo presenta Y es en prime time Donde estaban los karatekas Es prime time Los miércoles A las pinches A Monterrey Se para Va a ver ese programa Es A ver Marcelo es prime time Y te digo Yo siempre tuve Esa pinche cosquilla Y me acuerdo mucho Como en el 2019 Que me Le mando un saludo A Mauricio Latorre Me dice ¿Qué quieres hacer? Le dije Quiero un programa de televisión Era un jefe De producción De multimedios Y no me lo dieron Para tele Me lo dieron Para youtube Me dijeron Mira En tele no va a entrar ahorita Pero puede estar En facebook Y en youtube Estábamos con los de Youtube y facebook De multimedios Dije Youtube Dame youtube Fui el primer programa De youtube De multimedios Del canal 6 Carnal Gracias a dios Tengo buena relación Con mucha gente En vez de invitar Jera MX Santa Fe Clan Secan Fíjate Nunca fue babo A ese programa Pero bueno Fue a mi canal de youtube Lo chido Pero darius El primero que hice Fue con Si no me equivoco Fue con darius Hasta el master muñoz Fue master muñoz Fuiste tu Fue Bota wey Invité Tenía Ya cambió el formato Pero se me quitó Esa espina Era un late show Y lleve a los dos carnales Lleve a franco escamilla Lleve a zagar A brincos dieras Fue a oscar burgos Mike salazar Fueron Invitados Carnal Fue el capi Fue Maunieto Un chingo de invitados Que fueron a mi programa Ari Gameplays Juan Guarnizo Y Me paro el pinche pecho Yo no soy presumido Yo los traje a mi programa La verga No iban a otros programas Iban al mío Tatiana Yo no me paro en multimedia Si fue porque voy por ti Entonces decía yo Que chingón Bueno logré Te lo juro carnal No es presunción Ni nada Y no me siento a la verga Ni lo soy Pero me acuerdo El día que me dijeron Iván Va tu programa En el canal 6 El viernes A las 12 de la noche Era pandemia ya Me vale verga Oye Te lo vamos a poner A las 11 y media Ya me lo cambié Y luego me lo mandaron El domingo Y luego me lo quité Y luego otra vez Ya sin en tele Va a estar nomás en YouTube Y ahorita El programa cambió Ya no es de entrevista Tengo ya más chavos Más desmadres Más así como Como el de Adrián Dinámica Saco un personaje Pero te puedo decir Y me siento muy orgulloso Que ese programa Los viernes Que es un día Que la gente se sale A las 11 y media De la noche En Monterrey Y a la 1 de la mañana En México Marca 5 o 4 puntos De rating Que es un chingo Para televisión En Monterrey Marca bien En Guadalajara Marca bien Que a veces no marca Programas de multitud Y era un horario Muerto Porque a esa hora Ponían infomerciales Y la gente lo ve ¿Por qué? Porque no es divertido Yo le digo No ganaré La lana del mundo En la televisión No me pagan La lana del mundo Y siempre agradecido Saco mejor Tengo mejores Entradas por fuera Pero es un logro Para mí O sea es como Mi programa Y se llama Buenas noches Don Femat Y yo me he pedido Femat Es como que Ahí estoy wey O sea Me peleé 19 años Para que pasara esto Pero ahí está Ahorita que mencionas Que te sientes orgulloso De los invitados Que tienes Tienes a alguien Que todavía le tengas ganas Como que quiero llegar A ese punto A ese tipo de gente Ya he ido Escorpiando la y todo Alex Montiel Lo admiro mucho Pero fíjate El que sí No se pudo hacer Es Luisito Comunica Que lo admiro Un vergo Ese wey ¿Ya has hablado con él? He hablado con él Me lo presentó Franco Y he platicado con él Estuvo en el auditorio Pero Luisito Comunica ¿Fue con Franco A un tirando bola? Sí Sí fue Madre Fue con Bert Y él Ok Pero yo quisiera Entrevistar a Luisito Comunica Me gustaría volver A entrevistar a Alex Montiel Yo creo que Alex Montiel Es de los weyes Que más admiro Y respeto Y aprecio Este Ese vato Es uno de los Youtubers Que ha entrevistado Ya casi a todos Es una verga Y lo respeto Y le mando un saludo He tenido la oportunidad Whatever También lo aprecio El cabrón Lo respeto Pero Si quisiera tener Yo creo que uno de mis 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 tops Es a Luisito Comunica Y me gustaría Entrevistar también Pero más para mi canal A Luis R. Conríquez Y A Grupo Firme también A lo mejor Como que son ahorita Los que Al vocalista No a todos Porque de hecho Me caen bien todos Los de Grupo Firme No nomás a Edwin Me gustaría entrevistar a todos Y soy muy amigo de Dylan El acueronista Me llevo muy bien Con su hermano Con Con Este Johnny Y Cass Este Y Edwin Digo Lo conozco Y es un gran tipo Pero Grupo Firme Luis R. Alfredo Oliva O sea Es que Digo Ya no en la tele no Pero en la En experiencia ¿Y por qué a ellos? Porque te gusta lo que hacen Su música Me mama Los corridos Mira a mí A mí me mama Los corridos Desde Desde Gerardo Ortiz Desde el Desde el Commander Y si me voy atrás Desde el ¿Y qué vendés haciendo esas canciones? A ver En el ¿2010? 2010 wey Sí señor Yo soy de rancho A ver vamos a A mí te tunas Bueno no toda la canción Pero para que la gente sepa De Gerardo Ortiz Yo tengo un recuerdo Cuando trabajé en la fábrica No va a todo mundo Le mamaba a Gerardo Ortiz Había una canción wey Que se llamaba El Troquero Locochor El Troquero Locochor Pero La que rifaba En ese entonces Era una que es con pura guitarra Siento que arranca La carretera A mí no me gustaba Wey de neta wey No me gustaba Esa música Porque yo era rockero En aquel entonces Yo pienso Y eso nunca lo he dicho Que me empezó a gustar El regional por ese vato wey A mí me gustaba El regional de antes Todos tenemos la primera vez Digo Sí me gustaban Que los tucanes Pero Los tigres Pero no más Pero ya como corridos Como tal Que yo los escuché Ya en el 2000 No creo que era el 8 wey O 9 Que esas de que La última sombra Y que Mato A muy temprano Esas rolas Ya me empezaron Como que a gustar El tema de los corridos Porque Ya ves que Como ahorita que mencionas A Commander Eso del movimiento alterado Que mochando cabezas Y que fueron los primeros Que empezaron con esa onda Era cuando estaba El cagadero en el 2010 Sí yo pienso Que ahí fue Cuando me empezó Como que a llamar la atención Esa música Que yo creo que Si influyó mucho El Commander Y este Gerardo Ortiz Y yo te voy Yo estoy Te llevo como unos 9 años Me voy más para atrás Yo empecé Digo si me voy atrás Voy atrás Pues digo No pero yo empecé Yo era de comprar el disco Por ejemplo Hace poquito acabo de ver A Ricky Muñoz de Intocable Con Adel Marcelo en la isla Como mamo ese cabrón O sea es un pinche Don Verga Ricky Muñoz De Intocable Yo empecé con De Intocable El duelo Pesado Y eran Norteño romántico Era Era el norteño que Sí como Tucanes También Bueno Tucanes También tiene socorridos Y luego entró Tucanes Este Banda El Recodo Que tocaba El Recodo Tocaba Digo Todo lo de Mazatlán Y de De Culiacán Y luego La MS Empecé a escuchar A la banda Que fue Fue la época De las bandas De que veías A la banda A la arrolladora A la banda Limón Dice Dice Que ya no me quieres Cabrona Y eso que ya no sabía Teca 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 Estas esas rolas Esas rolas son como de 2004 Más para abajo Y luego Empieza a entrar ese Ya no era tan romántico El pedo El Chaca Está de Bestejaré Mi cumpleaños Traigan Pero Espérate Me estoy yendo a Culiacán Yo acá escuchaba A Beto Quintanilla En Reynosa Y Matamoros Que era música acá Del noreste Escuchaba De acá de Monterrey Los invasores Cadetes Este Wey Escuchaba música tejana La sombra La mafia Como me duele amor Todas esas rolas Y luego ya Empezó Empezó Un poquito Como que Entre comienzos El Alteradón Que la primera Que yo escuché Alteradón Nació gente Fue esa La de Cortando Cabello A la verga Que eran varios grupos Los cuervos Y los Bucanas Y ahí sale El Commander Que era cuando Commander Traturó a la gente Ed Hardy ¿Te acuerdas de Ed Hardy? Traía la Ed Hardy La gorra Ed Hardy Que yo dije ¿Qué pedo? Y había muchos artistas Que llegué a conocer Que ya no No fueron tan Tan este Pues digamos Que se hicieron tan famosos O sea Se quedaron ahí Pero el que sí la libró Fue el Commander Gerardo Ortiz Julián Álvarez Fueron así como que Los que empezaron Así de ¿Quién se anima? Dijo mi compadre ¿Te acuerdas que salió El Señor de los Cielos? Las series Y todo eso Y era de que Antes de Nata Antes de todos Que son ahorita Unas vergas también Eso es lo que yo escuchaba Yo iba a ver A estos güeyes Y a la madre A Gerardo Ortiz Al Commander A Julián Álvarez Que es el papá También de los pollitos Y veía Digo Hay muchos grupos Que estaban ahí Haciéndose O sea Que se hacían famosos Lupillo Rivera También estuvo en ese entonces Jenny Rivera Que también hablaba De que Aquí la chingona Y me pela la verga Y bueno Pasaba ese pedo Pero sí Y luego Empezaron los Con Nata Con los tumbados Gavito ahorita Y todo Peso Pluma Que ahorita está En el top Del sport A nivel global Y todo Ganándole a Bad Bunny Que por cierto Ya al rato Vas a ver Bad Bunny Con el Peso Pluma Sí, sí Pues para allá va Ya van a esa colaboración Pero se canta Ese chavo también Como tipo Reggaetón Trap Y es lo verga De ahorita El Peso Pluma Este cabrón De Peso Pluma Te canta Y sacó una rola Con el alemán Sacó una rola Con el de Quiere que le ponga Esa canción Desde la chavita Que le hace la cara Así en el alemán Sí, sí Yo no sabía Que era ese chavo De hecho Sabes que le hay un parecido A ese chavo De Peso Pluma Que de hecho yo Cuando Porque ese chavo No tiene mucho tiempo Que empezó a remangar Ya va poco Pero cuando recién Que decían Que Peso Pluma Yo pensé Que era un boxeador Sí Ya está bueno No es por mamador Porque dice que está flaco Sí, pues es un boxeador No, porque Que Peso Pluma Bueno, porque Es un término en el boxeo Sí, Peso Pluma Pero sabes que Cuando yo miré cantando Esa canción De la Mercedes La AMG Ajá Que me gusta Me gusta Porque mi esposa Quieres a camioneta Pero yo le dije Que no se lo voy a contar Carísimo Cuatro millones Sí, cuatro Sí, cuatro puntos Y qué hule Bueno Pero sabes que Yo le hallé un parecido A ese chavo Con este rapero Porta Sí, Porta Veja que sí Tiene un parecido Como que no tiene Ese look De De lo que canta Y ahorita Tiene como un parecido Como a Porta Lo miré Es Porta Ah, no Ya miré Y resulta ya supe Ah, pues Ah, este chavo es Ya con la canción Esa que Que pegó Machín Claro Y de los Y hay que ser sinceros El Nata fue De los percursores También De ese Porque ya grabó Nata ya grabó Con Bad Bunny Y este Ovi Otro que cantaba Con Nata Que canta reggaetón Y está alterado Pero empezaron ahí Todos los Los de Pues ahorita Yo mamo el gabito A esta Fuerza rígida Marca registrada Que es más norteñón Ahorita salió Un grupo Frontera Que son las pilingas Son de aquí Del norte Del sur de Texas Y el norte De Nuevo León Entonces Hay una combinación Ahorita ya De que Hip hop rap Norteño Arremangado Con trompetas Pero pues Los que se nos beneficiamos Somos nosotros Que escuchamos Toda la música Si mo We No, está arremangando Machín esa Esa música No Y se te cae a ti A mi mame Yo soy Digo A mi me gusta Toda la música Ya que no te mame Pues ya con Los trines que hacen We Ya se te pegan Pero a mi me gusta Todo tipo de música Yo te soy sincero Yo desde que entré A la radio Yo escuché Ah Esa es otra Ve que tú eres de radio Y pues tienes que ser Una persona muy versátil En música O sea yo Carnal Me mama YouTube Me mama The Killers Rolling Stone Me mama Nirvana Del rock mexicano No, no Claro Claro Tengo grandes amigos Del rock mexicano Y me O sea Porque viví Tengo 40 años Viví 20 años en la radio Por ejemplo Yo entrevisté A Panda Pepe Madero A Molotov A Plastilemos Jonás Es camarada Pato Machete Algo que se me mea Un día en un evento De mi estación de radio Canté la de Me comprende Méndez con él Este Para mí le dije Pato es un sueño O sea Pato Machete Genital ¿Tú creciste con esa música? Yo crecí Contro el machete Yo tenía 18 años Cuando salió la de Mírame a los ojos Es mucho barato Pero por ejemplo yo Oye güey ¿Y tú no creciste Con esta música De Adquit? Sí Porque Y los entrevisté ¿Dónde güey? Porque yo los Acabo de subir un podcast Con ellos Bueno a ver ¿Qué día es hoy? A ver Porque esos podcast Tarto en sacarlos Hoy es 17 De abril Ayer 16 Subí el podcast Con Adquit Son las vergas Y yo Era fanático de ellos Era fanático No hay manera de querer Yo crecí con esa música Del 2003 2004 De lo que estaba De hecho esos güeyes O sea marcaron historias Con la cholada Y porque era un tema Como cabrón norteño Cara Hicieron un podcast Un remix Con el recodo Sale cantando Mi móvil Como te puedo Buenar Todo lo que Es una rola de Juan Gabriel Creo De hecho en el podcast Explicaron todo eso Nosotros explicaron A ti también Que ellos para hacer Las canciones Usaban las sesiones Las sesiones De los artistas Tal cual A ver mutea Y se escucha el bajo Y a mutea Y se escucha la traca Y ellos agarraron la voz Y ya le movían A ver tanto de BPM Y hacían la canción Güey la mezcla No yo los entrevisté A quit cuando apenas Estaban empezando Como en el 2002 No como en el 2004 O 5 por ahí Cuando andaban En el mero Apenas estaban empezando Estaban fuerte Y vinieron aquí A Monterrey Un bar de hip hop Y ahí los entrevisté Hicieron de hecho Un convivio con carne asada Con sus fans Y no compadre Me tocó entrevistar A Zoe cuando Zoe Todavía no era Zoe A Panda Bueno ya era Panda A Molotov Me tocó entrevistar A todos compadre A Cafeta Cuba Y de grupos en rock Llegué a entrevistar A Ronnie James Dio Que estuvo en Black Sabbath A Quiet Riot A Twister Sister Entrevisté a ¿En inglés entrevistaste? En inglés ¿Sabes? Sí, sí, inglés I know What? I know what I mean You know what I mean No, inglés Y entrevisté a Placebo A Gustavo Cerati Por teléfono lo entrevisté A Maroon 5 Al vocalista de Korn Llegué a investigar Y hice mucho En radio Era A Psycho Real A Cypress Hill Bueno sin Be Real Pero una vez que vino A Cypress Hill A Monterrey A reggaetoneros De antes ¿Te acuerdas? De Nori Noriega De oricha Morena Dominica Llegaron a venir a Monterrey Porque la radio Antes iba a los artistas Ven bailalo Ven bailalo Y es que los artistas Venían A la estación de radio Ahorita ya no Pero antes iban ¿Qué recuerdos tienes Del 2003 del reggaetón? Yo tengo buenos recuerdos Ahorita que te mencioné A las de rolas De este cantante Gerardo Ortiz Ahora con el reggaetón Daddy Yankee Digo que Daddy Yankee A ver tararame una Fíjate Llegó a venir Bad Bunny Aquí en Monterrey En uno que se llama El escena Que le cabían Como dos mil personas Pero Y lo llenó Pero era Ah Bad Bunny Compadre A mí me tocó Cuando vino La primera vez J Balvin Y nos daban Los boletos gratis Que vayan Y promueven Ser bulto Y todos decían Yo decía ¿Quién es J Balvin? Y apenas estaba Con la de Ah Peleamos Nos guardamos ¿Es el 2014? Por ahí Pero Lo que te decía El 2003 ¿Qué reggaetón De Don Omar? Yo tengo buenos recuerdos Era Don Omar En ese entonces Era Don Omar Estaba Tito el Bambino Estaba Ñengo Flow Estaba De moda Este Héctor El Father Estaba No No te tocó ver Que estaba de moda Bueno no sé si es reggaetón O no sé Sean Paul Sean Paul Sean Paul Sean Paul Sí Sean Paul Era como ese tiempo ¿No? El 2002 2003 2004 Por ahí 2004 Que estaba también sonando Porque sonaba de reggaetón Y luego Donde las chavas bailaban acá Y te movían el culo En las vienas Enseando las tangas Yo me acuerdo Cuando yo iba A las tardeadas Ajá Y yo miraba No mames Una falda Con una tanga Y las moras bailaban Así Vino Tengo estas chicas Que no me acuerdo Como se llamaban Pero eran las de Estaba de super moda Esa rola de reggaetón La de Ay wey Boricua Morena Dominicano Y luego Get your body down Get your body down Eran dos morras Y luego Estaban los de Ven baila Yo recuerdo Una rola Wey En las tardeadas Que decía Otra Otra noche Ese era Don Omar Dile que bailando Te conocí Y luego Ya al final Cuando se acababan Las tardeadas Ponían Pobre diablo Y ya a prender las luces Y ya era la última canción Siempre recuerdo En las tardeadas Finalizaban con la canción De Don Omar De pobre diablo Wey Era la mamada Yo las escucho Wey En directo En mi adolescencia La verga Se me hacía más verga Don Omar A mí En ese entonces Que Dariyanki Me gustaba mucho La música de Don Omar Y para mí Y Wisin Y Wisin Yandel Este Oli Noriega De Dariyanki A mí no me gustaba mucho Dariyanki Tengo el recuerdo De una rola Que me gustaba No esa canción Me cagaba Wey Gasolina No me gusta Wey Esa rola Pero una que decía Papi no me dejes Solo Papi no me vuelves Ese era Lo único que me gustó De Dariyanki Fue esa canción Y su película Wey Si la viste La de Talento de Barrio Esos pocos Saben de esa película Wey La de Talento de Barrio Oye Oye mamabicho También grabó Si la viste La desgarraste de Ares O en Youtube Yo la de Youtube Youtube Pero que En esos tiempos Porque yo la vi En el 2007 No yo la vi ya Más como 2008 2009 Si yo la vi Porque yo la Estaba Estamos bajando Cosas músicas De Wisin y Andel Y sale Eso Lo descargamos Como un video musical Y se salga un chingo Y la vimos Ah una película Ah es Dariyanki Y estaba chila Bueno a mí me gustaba Esa película Aunque ya la ves Hoy en día Ya la veo Y bueno Ah piche película Ya está bien Con decirte que hay Bueno la parte Donde están con la pistola Y se quedan los dos así Y luego ya Y luego el que crees Que se murió No se murió Es algo muy choteado O sea tiene escenas Muy choteadas Pero a mí me gustaba Esa película La miré Un equivalente A lo que los morros Ven la película Sangre por sangre Ándale Que la ves cada que Para ver una escena Pero ves toda la película Sí que hay cursito Ajá sí Este güey me gustaba Que por la jerga Güey Por el acento Güey Diga mamabicho Mamabicho Tu hermano Raperito Se va a joder Bien cabrón Y o sea cabrón Y le entendía Fíjate que en ese entonces Me gustaba mucho Yo Al ver películas Pues piratas En esas red pelis Esas pinches páginas Me gustaba ver las películas Yo decía A ver si la entiendes Me gustaba ver las películas En cojones ¿Al cualado? No 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 lo entendiste En cojones con el acento español Así decíamos Sabes que me gusta ver las películas En cojones Cojones era cuando Cuando era Por ejemplo Cuando mirabas Dragon Ball Anda Zongo anda Onda vital En vez de jame 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 Y me gustaba esa onda A mí de morro A mí sí me cagaron los españoles Ver el acento español En una película Hoy No me caga No me gusta ver Los acentos españoles No me gusta Y más me cagan Cuando un güey Quiere hacer el acento español Vale tío No me gusta No me gusta Me estresa O cuando el güey Quiere hacer el acento De puertorriqueño Oye Oye pivo Yo estoy aquí No mames Tú eres mexicano Habla como mexicano Que pasó mucho tiempo Aquí en Monterrey Así que bailaban reggaetón Y los morros Bueno aquí estamos Acá tirando Y la güey ¿Dónde eres? De Durango ¿Por qué hablas con un güey? ¿Por qué hablas con un güey? Sí a mí no me gusta Cuando la gente Hace otros acentos Yo por eso La película que quiero ver La disfruto En el acento En latino No me gusta Antes sí me gustaba Fíjate Sí me gustaba Que la película Del Daddy Yankee Que las películas Estas de Del 2012 Y verlas en acento español Poder Vital Decía Onda Vital Nunca te tocó Ver eso de Dragon Ball Qué ojete O por ejemplo Songo Anda No sabes quién es Songo Anda Es Gohan Anda Songo Anda Piccolo Vaya Piccolo Que se vayan a la verga Goku Así güey Pero todo en español Así güey Pero sí güey Pocos también saben De esa de la Onda Vital Onda Vital Onda Vital Onda Vital Yo no güey Bueno así me mamaba Pero ya de grande Ah mame güey Yo que me considero Fan de Dragon Ball Es una mentada No pero ¿Cómo se llama El maestro este Que hace la voz de Goku? El señor Sí Ay güey Se me fue Sí sé quién es Este Mario Mario ¿A quién es? No Iba a decir Mario Besada No 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 algo así Sí es el señor Búscalo verás Para no faltarle al respeto No Sí sé quién es Valgo verga Si no Mario Castañeda Mario Castañeda Mario Castañeda Es una verga Pero nada que ver con Mario De Carmen Sí Hola ¿Cómo estás? Gohan Sí bueno Si tú ves Este Dragon Ball En este idioma Español Vas a Les cambian los nombres A todos Que me vas a dar Las Calabria algo, bueno, no están así pero sí le cambian que Songo anda anda, Songo anda, y sí le cambian los nombres y no me gusta, güey no, pero sí, sí, sí soy de esa época de, del Dragon Ball también del Canal 5 que llegabas a tu casa y está el Canal 5 y, puta, güey sabes que me cagaba de Dragon Ball de que vas viendo, que ya mataron a Cell y ya están matando a Cell, y luego pum, se regresan al otro día y vuelve el día ¿qué sigue? y te regresaban a Dragon Ball desde el principio, chinguen eso, toda su puta ¿pero cuando llegaba el Raditz o cuando estaba, este, Chavito? no, cuando estaba, creo que era cuando ya, no sé, era Dragon Ball Z cuando era Dragon Ball Z sí se nos pegó de que, a mí me tocó, no me acuerdo si ese fue de que ya iba a acabarse y que no compraron los derechos, los del Canal 5, y se regresaron al principio, chingasatatuma pues no había internet y todavía no estaba de que puedas comprar las, las series o bajar las... ¿y si te consideras fan de Dragon Ball? no, no, yo sí, güey yo era fanático, te voy a hacer bien, de los Caballeros del Zodiaco, de Mazinger Z y de, de los supercamiones, Dragon Ball fui fanático nomás de Dragon Ball Z ni GT, ni cuando estaba chiquillo, o sea, me gustó esa esa transición donde pelea con, con este Cell, con Picoro, con el otro güey, con Vegeta y con... pero ya cuando el vato ya se le hacía el pelo superguero porque estaba super mamá ya, ya que vamos a pelear en un universo donde haya tres universos porque... y el GT, sí, ya, ya ese no me gustó fíjate que a mí más o menos, tan medio rara esa, esa saga ajá, pero sí me quedo definitivamente con la del Freezer y... esa, esa, la chila, la Z pero, no, te voy a decir una cosa pues así como estamos tú y yo, güey que sea una plática pues es que una cosa es YouTube y otra cosa es la tele o sea, la tele se les investiga pláticame cuando empezaste tú o sea, así es la tele pero en, en internet, compadre YouTube, a mí me al chile, no, es como a ver, carnal, ¿qué te gusta? ¿qué te parece? ¿qué te... ¿cómo vas con tu música? o sea, una plática pues en YouTube así como tú con yo, conmigo, perdón este, orgánica, o sea que estamos cotorretando estamos hablando de caricaturas estamos hablando de otra pendejada de caricaturas sí, güey porque eso es lo que a la gente le gusta ¡ah! yo no sabía que al Gusri le gustaba este pedo ¡ah! no sabía que le gustaba a este güey a ese cotorret a la mole este pedo entonces ¡ah! a que oye Gusri, pláticame eh, por ejemplo ¿cómo se ve Gusri en 5 años? en 5 de tu madre a veces es como que sí, las he aplicado pero son como que preguntitas cuando ya no traes qué decir, ¿verdad? sí, sí, sí se nota ¿tú te das cuenta cuando una entrevista ya se tiene que finalizar? ¿cómo te das cuenta? o si a mí ya ya me cansé o si yo ya se me acabó o sea, ya no sé qué decir ya en el momento dije a la verga si yo me baso en lo que ya le iba a preguntar digo bueno pues ya está bien una hora es decente una hora y media dependiendo de un descentón claro amerita porque a veces no le quiero meter porque sé que da para más digo yo no mejor me aguardo para la próxima vez para otra, sí porque avientas todo en ese momento sí, todo tres horas pues también está como mi respeto es para los que hacen eso güey pero para mí te soy decidido no sé porque ah ya vamos a terminar para mí una buena entrevista es de una hora una hora diez una hora veinte ¿por qué? porque puedes dejar la gente picada y luego después puedes hacer otra entrevista no y aparte es la rutina de alguien algo que hagas en una hora a ver falta una hora para llegar a Saltillo me chingo un podcast de la mole a huevo de los hermanos de leche de los hermanos de leche a ver a los hermanos de leche güey ese fenómeno ya gran conocido pues gracias a Dios carnal Adrián y mi hermano de leche Adrián Marcelo y yo hemos hecho esta esta mancuerna ¿cómo se da eso güey? o sea ¿en qué pláticas? fue toda la pandemia porque cuando yo yo ya yo estaba haciendo la mesa reñoña y estaba haciendo Amos del Universo con Franco andaba con Franco haciendo gira y yo con mi compadre Franco lo adoro lo amo es mi amigo lo considero muy buen amigo pero te soy sincero y hay que hablarnos al chile pelón Franco no o sea pues Franco es verga solo güey no estoy diciendo que yo necesito a alguien para ser verga pero por ejemplo yo no le puedo decir a Franco eh güey vamos a hacer shows tú y yo juntos no pues Franco es llena solo güey y si hacíamos seguimos haciendo Amos del Universo que ya llevo 6 años con ese podcast con él con ese eh plática con el vino y puro cotorreo también puro cotorreo comida y antes era en el estudio una hora y ahorita lo hacemos de 2 horas y empezamos a hacer carnes asadas yo le dije vamos a hacer una carne asada invitamos gente pero eh un día también la pandemia estando yo con Adrián me llevo muy bien de hace también unos 6 años echando un churrillo le digo Adrián oye güey te está yendo muy bien en redes yo acababa de terminar LOL eh en Amazon Prime y en el 2019 y entra la pandemia yo dejo de hacer giras que era lo que me dejaba dinero más que las redes sociales y la tele y le digo a Adrián oye güey deberíamos de de hacer algo güey pero no se hacía nada le dije vamos a hacer un un podcast en un carro fumándonos un churro y que cada vez que fumemos churro atrás aparezcan ratas y que aparezcan este personajes si 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 o yo decía si después y nunca grabamos nunca grabamos nunca grabamos pasa el tiempo Adrián empieza con su proyecto de se llama radar y le empieza a ir muy bien en su canal de youtube ya empieza a llegar al millón en los reportajes llega al millón en suscriptores yo no le estaba invirtiendo tanto a youtube yo no tenía buen canal que ahorita ya lo estoy puliendo pero yo mi canal ya lo tenía porque a mi vida viene en instagram agarraba marcas y me ganaba 15 10 mil pesitos 5 mil pesitos y ya traía yo mis 30 20 bolas al mes extra más lo de la tele pues no ocupo yo meterle youtube no 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 si la publicidad me da 30 y el multidio me da otros 30 y yo mis showsitos me ganan otros 30 pues ya son 90 bolas al mes o 70 y con madre estoy a toda madre o sea jalaba un chingo pero decía pues son 70 mil porque quién te los da al mes entonces un día me pongo otra vez con Adrián Adrián empieza a hacer comedia otra vez Adrián y yo ya habíamos hecho comedia juntos solos pero Adrián se zafó y ya no quiso hacer y él se dedicó a la tele y empieza a hacer empieza a hacer radar y empieza a generar cosas en youtube y empieza a hacer un poquito viral y empieza a hacer comedia solo entonces David que es mi representante le digo eh wey échale la mano a Adrián nomás asesóralo porque no se lo van a hacer pendejo porque empezó a hacer algunas fechitas que Saltillo que Torreón que Monterrey que Monterrey pero se los anuncian wey pues morro de yo aquí vivo en Saltillo y traigo toda la onda del stand nomás porque te prestan un bar y se lo chingaban entonces un día le dije a Adrián oye wey que tal si hacemos un un pinche evento wey se llamaba el show prohibido de Adrián Marcelo y la mole y íbamos saliendo de pandemia compadre íbamos saliendo de pandemia así era 2021 por ahí y salimos hicimos uno en el en el foro Didi y se llenó 200 personas y luego fuimos a México al 139 200 personas le dije oye wey pues si está yendo gente a vernos pero no teníamos el proyecto hermanos de leche o sea no había el podcast no había los clips no había nada en TikTok pero la gente por morbo esa combinación de Adrián y mía nos fue a ver y como es Adrián Adrián apenas estaba haciendo stand up yo le estuve ayudando y Bandido y otros amigos migraña a escribir cosas y Adrián apenas estaba agarrando seguridad en el escenario pero hacíamos juntos dos así como si fuera el podcast pero no había podcast y lo que hacemos no es podcast es lo que hacemos el programa cosas de cosas de arbañil cosas de peda entonces Adrián junto con David y con Bandido que somos los socios los cuatro empezamos vamos a crear un canal de YouTube vamos a empezar a subir para que la gente diga a ver voy a ir a ver a los hermanos de leche pero que traen vale pues lo que veo en YouTube entonces ya empezamos una estructura agregamos el nombre de hermanos de leche sacamos varios nombres ese creo que lo sacó Bandido de Amante le mandó un saludo a mi compadre que dijo oye pues está hermanos de leche y estábamos en un desayuno ah hermanos de leche sí sí no me acuerdo había el show prohibido había otro no me acuerdo había otros nombres así que ¿qué nombres propusiste tú? no me acuerdo al chique no me acuerdo me acuerdo que no me acuerdo así de que varita de nardo y grasa y no sé chile chile morró una mamada no me acuerdo acá tirándole como el tipo el gordo y la flaca una mamada de esas ahora el gordo y el flaco y a Bandido le mandaron varios nombres amigos de ellos que a ver pásenme nombres y venía hermanos de leche que es cuando te coges a la misma vieja hermanito de leche y este y ah si nos gustó y los lechitos y los que los fans se llaman los de chit ya entonces registramos la marca se hizo una página se hizo un YouTube se hizo un TikTok se hizo un Instagram y empezamos así de que oye wey pues tiró 200 mil reproducciones el primero y tiró 300 mil empezamos las presentaciones y me acuerdo mucho 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 que hacemos una en Tampico y de repente dice David ah vamos a Tampico ¿cuánta gente le acabé? 500 en un día se vendió todo dije a la verga yo lo máximo solo lo que había metido yo solo eran 700 personas en el foro y dos funciones se ha metido 350 300 y 300 o 350 y 300 y yo ya vendimos 500 boletos oye sacamos la segunda función en Tampico soul out y a mí me vino una cosa así bien cabrón porque pues yo acompañaba a Franco a abrirle los shows pero pues Franco los llena no yo y aquí pues los llenamos los dos o sea es Adrián y yo pero era nuestro producto somos socios y a la verga wey le digo llenamos Tampico wey mil personas y le oye que en Juárez los queremos dos funciones de 700 eh metimos 1400 en Juárez y ya empezamos a la verga o sea ya oye Matamoros digo fuimos a Reynosa oye dos funciones de 600 1200 y luego cuando voy al foro en Tijuana que yo acompañaba a Franco a abrirle los shows a Franco ahí que hace tres fechas cabe en 2500 y lo llenamos le dije no no te mames le dije Adrián no sabes lo importante ¿cuántas fechas fueron a Tijuana? fue una pero fueron 2500 personas 2500 personas se llenó el lugar y le digo Adrián necesito que entiendas que para mi es esto cabrón le dije yo venía aquí a abrirle a Franco Escamilla 10 minutos ahorita tú y yo estamos metiendo 2500 personas que pagaron por venir a verlos y luego en Senada que fuimos y este mil personas 1300 y luego fuimos a Mexicali y metí tres funciones de mil y yo vergas wey o sea que entonces ahí fue donde dijimos cuando terminamos aquí el año pasado digo que Toluca 500 que sí de que otros lugares Pachuca 500 o no Aguascalientes pero le dije Adrián wey la gente si nos quiere ver y ahora que fuimos a fuimos el año pasado aquí en Monterrey al pabellón M y que hicimos dos funciones de dos mil dos mil 500 creo metimos casi cuatro mil 500 pero casi cinco mil personas dije Adrián esto es lo que he estado luchando durante 20 años si lo logré contigo porque mucha gente mucha gente me critica me dice si no es porque estás con Franco si no es porque estás Adrián pues sí a lo mejor tenía que hacer el dueto o sea Adrián y yo no se encajaste machín con él sí o sea encajamos y a lo mejor hubiera jalado con Franco también pero Franco ya lo hacía solo no pues Franco eres Franco sí y tú eras como su abridor su abridor y acá con Adrián eres son dos somos socios son dos headliners son headliners o sea somos los principales los dos como la cotorriza con Sloboski en historias y todo eso y le dije a Adrián no hombre no mames cuando veo todo eso y ahorita empezamos este año vamos a hacer carnal Estados Unidos así van a ir para allá vamos a Laredo aquí en México fueron a varias partes bueno el año pasado fuimos ¿cuántas fechas el año pasado? puta bueno más 40 pues no recuerdo fuimos a Mexicali Ensenada Tijuana fuimos a San Luis fuimos a León fuimos a Zacatecas fuimos a Aguascalientes a como se llama a Morelia fuimos a a Higüey o sea no a México sino a las alrededor no sé si era Tlanepantla pero Toluca llegamos a ir a acá a Sonora pero fuimos nomás una ciudad de Sonora acabamos de ir a Culiacán a Mazatlán fuimos a nos fue muy bien en el sur o sea lo que fue Reynosa porque Reynosa fuimos a es que en esta fuimos a Matamoros ya fuimos a Reynosa vamos a ir a Monclova vamos a ir a Veracruz a Jalapa Pachuca no habíamos ido a esas partes fuimos a Cancún a Morelia a Mérida que nos fue muy bien fuimos a Vallarta no hemos ido a Tepic pero sí hicimos muchas fechas y terminamos en Guadalajara en Guadalajara hicimos una en marzo del año pasado en el Chapit y luego cerramos en Guadalajara en el Galerías hicimos dos funciones de 1700 entonces le digo a Adrián wey no mames y este año vamos al Metropolitan en Ciudad de México el 28 de octubre vamos a estar en Macal en el Aredo en el Paso en San Antonio en Dallas en Houston en Chicago en Los Ángeles en Nueva York en San Diego en San Francisco en Las Vegas Riverside y si no me equivoco Oakland algo así pero digo pues ya le digo a Adrián ya estamos haciendo Estados Unidos California Texas y pues Chicago y Nueva York allá al sur después veríamos otras ciudades Denver o Colorado y así allá en Arizona pero le digo a Adrián pues este pedo es para para nuestras familias es nuestro nuestro pollito nuestro nuestro como te diré nuestro bebé por decirlo y gracias a Adrián nos ha ido bien y damos un buen show o sea Adrián se avienta buen stand up yo también y hacemos un show juntos de hecho este año repetimos show solamente en Pachuca en Matamoros en Monclova y en Veracruz ¿por qué? porque ellos no hemos ido a hacer show ahí pero si regresamos a Ensenada a Mexicali a Tijuana va a ser tenemos que hacer show nuevo de comedia y show nuevo juntos les vamos a entregar otro producto o sea vamos a tratar de estar cambiando cada año pues qué chingón carnal compadre la neta que probó que te estén también con ese proyecto de hermanos de leche bro la neta a mí se me cae más chingue y más el personaje que haces de que sacas la pistola y quítate a mi vieja y la voy a agarrar vergas que esto es mentira sí que de hecho a eso vamos de que dices tú mi fiesta con chingo de prostitutas y coca colombiana y la chingada pero dices tú güey pues soy relato quiero estar con mis compas una carnita es más el wiri wiri que acá aunque mucha gente luego ya ves que no distingue mira estaba viendo un tiktok que lo quisieron sacar de contexto mira este la mole quiere está fomentando el maltrato no es puro cotorreo siempre he dicho yo que lo haces que lo haces no vas a cotorrear con eso claro que no güey mira siempre he dicho que la gente no tiene que ser no es pendeja por favor señor ustedes no son pendejos si yo digo pégale a tu esposa no van a ir a pegarle a su esposa yo tengo tres hijas que amo son mujeres respeto mucho a la mujer respeto mucho a la mujer ¿por qué? porque tengo una mamá tengo una mamá vengo de una mamá respeto mucho a mis hijas que las quiero un chingo digo no soy una palomita pero respeto a la mujer mi comedia es irónica o sea no llegué y le metí unos vargasos a mi vieja claro que no si yo le hubiera metido unos vargasos a mi vieja hasta ahorita estaría en el bote mi vieja ya me hubiera metido si bien discutió con mi señora nunca le he pegado pero la quiero mucho ¿por qué? porque ha estado conmigo en las buenas y las malas y ¿sabes por qué la quiero un chingo? porque me dio a mis hijas o sea yo me voy a morir algún día ojalá que falte mucho pero el legado que tengo yo de mis hijas y que si llego a tener nietos es gracias a mi esposa si no pues yo como me reproduzco entonces te digo tengo que poner la semilla yo pero es mentira mucha gente saca el contexto la mole es un un este un personaje te lo digo te lo digo por la cuestión de las cancelaciones yo también te iba a preguntar eso de cómo has llevado las cancelaciones o qué opinas no al chile se los digo me vale madre el que mira no te cancela twitter compadre el que te el que te critiquen en twitter el que te critiquen en facebook eso no te va a cancelar donde te puede pegar en lo económico es que un día el dueño del teatro donde te vas a presentar diga no te presentes aquí porque porque las feministas o los gays o los transexuales o porque los heterosexuales o porque los gordos se ofendieron de tu comentario y no quieren que se presenten aquí pero pues si tienes el pinche lugar lleno de 1500 personas de gente que si te quiere ir a ver el único público que te puede cancelar es el público que paga por ver tu contenido los que te critiquen no te es como ah pinche este pedo fomenta esto y esto espérate los que te critican no te ven wey no te consumen el que te consume no te cancela o sea me vale verga si la mo le dijo este pedo yo lo voy a ir a ver wey yo voy a pagar por ir a verlo entonces a mi las cancelaciones mientras no te metas en esferas muy altas donde el gobierno te puede decir sabes que párale vas al bote y esto de otras cosas fuertes no es pedo a mi las cancelaciones me vale madre porque ahora resulta que ya no puedes decir nada porque todo está mal entonces es mi punto de vista y se chingó si ofendí a mi siempre me revientan de pinche gordo y pinche viejo ridículo cancelen los salados me están ofendiendo pues ya estoy curtido si yo cuando veo que le cancelaron el evento un wey que porque hizo esto yo bueno pues si cancelándolo se va a remediar adelante pero no va a pasar nada es and cancelen a este wey y no lo vayan a ver y así ya no va a haber el país va a mejorar homofobia pues no wey no no eso es otro no es que canceles al comediante como le ha habido con platanito o con muchos comediantes no cancelando el comediante vas a encontrar este se va a arreglar todo México entonces ok no diga nada pues la comedia es sátira es mentira es exagerar las cosas es para irte de las tragedias desgraciadamente pero así es como los el mexicano hay que sacar el mexicano así es de lo malo algo hermano muchísimas gracias por tu tiempo gracias por invitarme que ya es tarde es tarde mañana me voy a México mañana vuelas y ese es un tema de que siempre cuando tengo invitados buenos normalmente siempre se graba de noche y siempre sé que la persona debe descansar y temprano te vas a Ciudad de México pero se jaló la greña con el compa y vine porque sabes que te considero compa y me gusta mucho tu contenido y aquí andamos a la verga pues gracias hermano y pues próxima otra carnita porque ya me urge mira ya que vengas pero que vengas con tiempo me avisas y que oye voy a estar ahí uno, dos, tres, diez yo te armo tu carita arre me regalas algo dime me puedes regalar algo sí pero lo voy a grabar a ver qué será y lo dijiste en mi en mi podcast la que cómo decías que va a tener miedo a ser la verga le saca le saca que le voy a sacar ok se va a grabar en dos porque está agrandando su teléfono ok es que le voy a grabar mi celular a ver oye Gus Gris y le saca usted no hombre compa que le voy a andar sacando a la verga a esa chinga me gusta esa frase mi chinga compa muchas gracias por invitarme ahí le censura chinchillas el ver bueno nomás en el podcast en spotify en spotify no hay pedo no hay pedo ahí tengo vara alta yo esa verga andamos entre los buenos bueno mi gente hermano muchísimas gracias gracias dejen su like suscríbanse y nos vemos adiós hasta luego no no ¡Gracias!